Y te tornaste en rey de hoy eres una perdida, una mujer del montón Del montón, una mujer del montón eres tú, una mujer del montón Del montón, una mujer del montón eres tú, una mujer del montón Damas y caballeros jóvenes amigos míos ya estamos de regreso con toda la banda Toda la banda que nos ha aguantado en esta noche Y queremos dedicarles a todos ustedes nuestro segundo bloque musical Para mi amor Daniel de parte de Mari, la banda de los Ojos Rojos, la Sur 8 y el amigo Melón El famoso Melón que lo ama Mari, la banda de la Virgen, la nueva Rosita Tenemos el saludo para Martín del Club Santa Bárbara Para mis niños consentidos, los hombres, los hombres de negro Mis ahijados, los tremendísimos hombres de negro El automóvil Darka 354 que está estorbando Por favor, color blanco, salir a moverlo Se lo vamos a agregar bastante, un propietario de Darka Dice, qué gusto de volverte a ver Sandra y Juanito Queremos la cumbia de vanidad con todo el sabor de Víctor Pérez El comando Sperling, destacalco el Tassel Power El famoso chino Sonideros de Corazón Saludos para Discos Producciones Junior que está con nosotros Para Latinson de Ciudad Nesa, para Glenda, para César El famoso Pillo Trejo y su señor esposa Los cuates de Tropical Maleno, mi compadre Maleno Y el famoso Champarro Para Lucio de Rumba Caliente La banda de la alcancía, mi compadre Iván El tremendo Iván Y el famosísimo Negrito, también mi compadrito que ya está con nosotros Le mandamos un saludo para Amalia, sonido cibernético Para Kike y el compadre Para Marcela, el lobo de Sagrado Corazón De allá de la Patitlán Para el trompelio, para Pati y su esposa Para Disco Ray de allá de la Pino Suárez El centro de la Ciudad de México Jóvenes, vamos a bailar el tema que está cotizado En el primer lugar de todo el Kid Parade De los equipos de sonido de México Y queremos presentarlo Todo un éxito de Ramón Rojo Villa Sonido La Changa Todo un éxito de Don Víctor Pérez Sonido, Amistad Caracas Y que queremos dedicar a todos ustedes En esta noche Jóvenes amigos míos, selecciona a su pareja Porque esto tiene ritmo Tiene mucho sabor Este tema para el famoso políter Aquí del Agrícola Oriental Se llama y dice La Salsita del Legendario Todo mundo baila La vida siempre es así Siempre es el de tú que estás Atene este tema para David y su esposa Pagali Atene este tema para Pablo y su hermano Chiquirín Me reclama El Ferro de Pailo El Señor Julio de Tacubay El Legendario Tengo que luchar Todo es antes o después Y el presente nunca está Todo es antes o después No tiene de fin Atene este tema para la banda de la cabrio En la Ramos Villar Siempre con la frente en alto Entregado al escena Y desahijados los hombres de negro Tengo que luchar Por los discos del Cala Tengo que luchar Venga el sabor, venga el sabor rico El Diabólico le abanda a los pelones Llevando un club más sabrosa El Diabólico le abanda a los pelones El Diabólico le abanda a los pelones Por aquí, por allá, por donde quiera Atene este tema a la banda de Granjas México En la Ramos Villar El Saludo para Antonio, para Antona La Chicuela y el Pepe Todo está metido en mi corazón El Diabólico le abanda a los pelones Y legendario siempre seré El Diabólico le abanda a los pelones Este tema para el famoso Pelón y el Tomillo El Diabólico le abanda a los pelones Porque Dios lo hizo así, óyeme bien Y esto es Atene para que gocen la salsa Todos los toneros de Venezuela Al Gran Conjero El Diabólico de Venezuela Este tema para Mario y para Ana con cariño El Diabólico le abanda a los pelones Oye la luna buena Para el diablo que traigo yo El Diabólico le abanda a los pelones Pa' me baile la gente Como dice mi lumbar El Diabólico le abanda a los pelones El Diabólico le abanda a los pelones Y en el violín Javier Trejo Ahí está la gente que le gusta el violín Saoco Saoco Este tema para el hermano Amado Ahí está para que lo goce el hermano Amado Disco Móvil Ongle Es rico el violín, que rico ese violín Getimal, Pío Márquez Este tema para DJ Chivex Nos lo manda de la voz Rico el sabroso el violín para ti Ocullo Venezuela, pero con swing Saoco Ya llegó el bandito Para Ángel, para Paco, para Gaby, Giale La amiga Brenda Sonidos Iguaray Y don Víctor Férez Échalo al bandito Pero qué rico violín El famoso troll de Tepito Ahí está para que lo goce el troll de Tepito Ándale para Pari Esa hermana Pagali Juega Timbalero Víctor Pérez Ándale para Vicuante Fernando Oye siempre con la calidad de Don Víctor Pérez Jamaica Ariel y Víctor Ahí está para las cuerdas de La Barrana Es el violín para las cuerdas de La Marraqués Orgullo Venezuela El saludo para La Chicuela Y Armani De parte del famoso troll Respóndele Tío Márquez El famoso Chabeles Esas dos nalgas Para Tania y para Ale Andrea Que nos quiere mucho De parte del muñeco Víctor Pérez Ándale para el trofé Y para Pati La gente de Santa Cruz Me llego algo Y sonido cibernético Juega Timbalero Pero que es rico Este tema para la máquina Del sabor Sonido Junior Y la banda del nieta negro El Chobel El Diego En la colonia Tránsito De la leyenda De Sanso Buena Y de la Igualdad Este tema para Disco La Rebelión De la leyenda Sonideros2000.com Mis aigados El Platete y Sacalco Organizaciones Pérdico De la leyenda Que condena el encuentro El Taza y Power El famoso Chino Y el Chivo Mayor De la leyenda Que tiene nuestra Venezuela De la leyenda Oh yeah Adelé para Andoy El Capre El Mauro Con la bandera De la Fatitlan Esa banda De la Fatitlan De la Fatitlan Y de la Fatitlan Y de la Fatitlan Y de la Fatitlan Y de la Fatitlan Puro Saoco Adelé para Lorena Esa esposa El famoso De la Fatitlan Esa banda De la Fatitlan El último Fanchista El Violín Violín Entrejo Orgullo Venezuela De la Fatitlan Y de la Fatitlan Y de la Fatitlan Y de la Fatitlan Y de Timbal Y de la Fatitlan Y de la Fatitlan Adelé para el Tremendo De la Leyenda De la Leyenda De Venezuela Caramba De la Leyenda Que contento Yo me encuentro De la Leyenda Esta es la salsa De la Leyenda También seré De la Leyenda De la Leyenda Lo más nuevo De la salsa Para ti Ya se va Agoniza el tema Agoniza la salsa De la Leyenda Porque Venezuela Tiene sabor Y por eso De la Leyenda Pero que bueno Que bueno De la Leyenda De la Leyenda De la Asunción Y de la Leyenda De la salsa Por hacerme tan feliz Lo mío Lo mío Esa salsa Puro Saoco De la Leyenda De la Leyenda De la Leyenda De la Leyenda Gracias.